A pensar más con Rosa María Palacios. Que la Comisión de Ética se utiliza para venganza política. Eso está clarísimo, Rosa María. Esta conversación que tiene la señora Letona, ¿a qué está haciendo referencia? Cuéntenos un poco. Mira, Rosa María, te voy a hacer recordar el pasaje que nosotros conversamos cuando yo recién ingresé a la política. ¿Es de esa época la conversación? Es de esa época la conversación. No solamente eso, Rosa María, yo tengo muchos más WhatsApp personales que los reservo para mi demanda de indemnización porque esto no se va a quedar así. Han mellado mi honor. He sufrido demasiado. Han sufrido mis hijas. Yo les he encontrado a mis hijas colapsadas, dopadas, porque me quitaron los títulos, lo que más quería después de mis hijas. Bajo un complot político porque me veían como una adversaria. No soy adversaria política. La gente no lo sabe. El Congreso le quiso quitar su título universitario. Me los arrebató porque el complot con otras autoridades hicieron que la autoridad, en este caso universitaria, me retire los títulos sin ningún proceso de por medio. Hoy estoy en una batalla legal que estoy segura que la voy a ganar. Pero mire usted el complot que tenían. O sea, no, tenemos que aprobar el informe. O sea, una orden de Letona, tenemos que aprobar el informe. Ni siquiera dice, sugiero analizarlo. Es una política, hay que debatirlo. No, sugiero. Y todo el resto, ok, ok, ok. Los integrantes de la Comisión de Ética, o sea, no valen por sí mismos. No pueden valorar los hechos. No, aquí además, lo más gracioso es que dice que no están sujetos al mandato imperativo. Y todos obedecen las consignas de uno que dice, voten así. Ya, listo, voten así. Eso es lo que ellos miran como acto de rebeldía. O sea, el político que llega y no se somete y baja la cabeza es un rebelde. No es un rebelde, Rosa María. Son las minorías que queremos hacer bien las cosas. ¿Por qué le dicen bruja? Claro, por la pitoniza que decía Leyva en su programa. A ver, usted señora Marisa que siempre se anticipa. No es que sea pitoniza ni bruja. Lo que sucede es que uno aprende porque tiene olfato político. Y como abogada, tú más o menos conoces y ves hacia dónde va ese camino, ese partido político. Y eso es lo que le ha hecho daño a la señora Keiko o a quienes han dado las órdenes para dilapidar al Estado peruano. ¿Qué vemos ahora? Y bien lo dijo Daniel Salaberry. Se acordará de mí, Rosa María, que después del 21 muchos van a desfilar por el Poder Judicial y van a tener que rendirle cuentas al pueblo. Muchísimo. Porque esos actos son penados. Por eso es que nosotros hemos demandado tanto a la Comisión de Ética como al Congreso. ¿Por qué? Porque toda la Comisión de Ética parece ser que tienen el mismo pensamiento y no analizan los fundamentos y votan en bloque. La mayoría de la Comisión de Ética es fujimorista, más el voto del APRA que siempre nos ayuda. Ah, Mauricio Mulder ni hablar. Él ya no es aprista, él es fujimorista. Sí, ¿no? Él es fujimorista. En cualquier momento renuncia a la bancada. Parece que sí. Ha, 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 ha.